Hola gente de YouTube, buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero que estén bien. Bueno, este es un video medio perdido, o el video perdido del canal. Es una mini reacción, no la iba a subir, pero bueno, me convencieron. No aparezco yo, no se emocionen. Tampoco no hay que ver mucho. Bueno, a mí cuando justo llegué al trabajo, me senté, y justo me llegan las notificaciones del canal, y bueno, uno me spoileó que anunciaban el Bayonetta Tenoz, que daban el trailer, que daban la fecha de salida de 2022. Dijo, ah, bueno, mucho no me emocionó, pero capaz que daban un comunicado así, bueno, 2022, sale un nuevo trailer. Después de mucho no me emocioné. Justo después me senté al instante, terminó el trailer de Splatoon. Y bueno, este... Me dije, bueno, a ver, pongo el celular, lo grabé así nomás. Porque, a ver qué pasa. Y justo pongo Play, y aparte estaba minimizado el costo del Nintendo Direct. Y bueno, y empecé, ya cuando vi Platinum, dije, este Bayonetta 3, dije, mal. Desde medio que me confundía, porque se me venían 50 juegos de Platinum. Viste, cuando uno tiene alma de ser fan de, no solo de Bayonetta, también unas palabras digo, de Platinum Games. Como se te vienen 50.000 cosas a la cabeza. No soy muy expresivo así, porque no trato de gritar. Pero... En la cabeza me iba a mil por hora. Después que terminé el trailer quedé medio tonto. Hasta que procesé todo. Así que bueno. Espero que les guste este video, más o menos, como... Para que vean... Esta mini reacción. O también pueden comentar sus reacciones abajo, como lo tomaron. Así como más o menos... Este... Les pareció el trailer. Así que no tantas palabras y... Les dejo la mini reacción. Saludos, chau chau. Este es Bayonetta 3, Bayonetta 3, Bayonetta 3. Ah... Sí, Bayonetta 3. Este es el Platinum. O el... Proyecto GG. Algo de Platinum en él. Descubra. Ustedes son. Aquí viene el jefe. Número de la discusión. Es sucede. Es malo. Están en la libertad. Más. Arribles. Llega. Este es el nuevo juego de Tauras. ¿Viste? Astral Shindoll. Se muere Dryzer. Acá se me mezcla todo. Bayoneta 3. ¿Qué carajo es esto? Mirá. ¿Viste que era Bayoneta 3? Se me puede crecer la piel de gallina. Es cereza grande. Vean los gráficos, boludo. Es Tauras, es Tauras, boludo. El que hace el juego. ¿Viste que yo decía que iba a ser Tauras? ¿Quién carajo son esto? Tauras. Últir. Tauras, con Paco. Aquí. Hay un granito. Tauras, ya estaba. Tauras, Tauras. 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 La bola, olha Sasuke Miyata ¿Quién carajo es? Ahora en un rato lo voy a analizar ¿Quién será? ¿Quién será?